Celebran en Sonora el presidente Enrique Peña Nieto y la gobernadora Claudia Pavlovich el 101 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. La Fuerza Aérea Mexicana 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 Aquí vemos a nuestros soldados, soldados de México, que los tenemos siempre en el combate al narcotráfico, combate a los delitos federales, festejando el 101 aniversario de las Fuerzas Aéreas.